La Mishná Y la tercera parte nos dice No desesperes, no te vuelvas loco, no te desilusiones Mina Puranut, la palabra Puranut en algunas ocasiones la utilizamos como sufrimientos Realmente Puranut, la palabra significa no desesperes de la paga, de lo que tiene que llegar, de lo que tiene que venir Cuando Kadosh Baruj Hu promete, tanto para bien como para mal, que va a haber un Sahar y va a haber un Onesh Sahar, recompensa, Onesh, castigo Interesantemente cuando hablamos de la palabra castigo, muchos de nosotros no queremos escucharla Y tratamos de cambiarla y decir, bueno, en vez de castigo, digamos consecuencia Que suena más tranquilo, más fácil, no tan duro Sin embargo la palabra que utiliza nuestro Jajamim constantemente, Rambam en sus trece principios Habla de Sahar Veones, ese es el concepto, recompensa y castigo No hay que tenerle miedo a las palabras, hay que tenerle miedo a lo que dicen las palabras, pero no a la palabra en sí Y Kadosh Baruj Hu, lo decimos en el Shema Israel todos los días, nos dice claramente que sucede si escuchamos y que sucede si no escuchamos Y la Torah nos va a advertir más de una vez, cual es el camino que tenemos que elegir y que sucede si vamos por un camino Y que sucede si vamos por el otro camino Claramente Kadosh Baruj Hu con nosotros nunca ha, entre comillas, jugado torcido Sino que siempre ha sido muy recto Kadosh Baruj Hu no miente, no engaña, Torató Emet La Torah es totalmente Emet Y el único tema es que hay que leer lo que está escrito Y tenerlo bien presente Y si el pueblo de Israel, su frase más importante es Shema Israel Pues es importante que escuchemos Porque eso es lo que Kadosh Baruj Hu quiere de nosotros, que escuchemos Y escuchemos la palabra de Hashem Y Hashem promete una paga positiva y negativa Promete una recompensa y promete un castigo Tanto en lo individual, como en lo familiar, como en lo comunitario, como en la humanidad Según tu comportamiento, así vas a recibir, así te vas a llegar Y nos dice Pirkei Avot No te desesperes, no te vuelvas loco de esta paga Pero en el sentido de, es posible que no la veas Es posible que se demore Es posible que se atrase Es posible que no la entiendas Pero no te desesperes Si Kadosh Baruj Hu dijo Que una determinada acción va a tener Brajá Va a tener Brajá Y si Kadosh Baruj Hu dijo que algo que hiciste incorrecto Va a tener una consecuencia negativa Lo va a tener Y entonces normalmente, obviamente Nos desesperamos más Por las Brajot que de pronto nos llegan Y no entendemos por qué nos llegan Y cuando llega otro tipo de cosas También nos desesperamos Porque no entendemos por qué van llegando Nos dice Pirkei Avot Tranquilo Nosotros tenemos que entender Que Kadosh Baruj Hu Sus caminos de pagar Son diferentes a los nuestros Si, son diferentes Nosotros estamos acostumbrados Si vamos a comprar algo Pagamos inmediatamente Y nos llevamos las cosas Esperaríamos que Kadosh Baruj Hu Reaccione igual Solo que los tiempos de Hashem No son los nuestros Y entonces una Brajá de Hashem O Leavdil Un Onesh de Hashem Un castigo Puede llegar un milenio después Si O sea nosotros A veces suceden cosas Que no sabemos por qué Por qué nos pasan Y de pronto decimos Bueno quizás es por el Zehud de Abraham Abino Y pedimos a Kadosh Baruj Hu Que por el Zehud de Abraham Abino Hashem nos haga esto y lo otro Y de pronto quizás nos esté pasando Algo positivo Por algo que sucedió hace tres mil años Y viceversa Y viceversa A nivel de Am Israel Todos conocemos aquel relato Y lo hemos recordado aquí En alguna oportunidad De los diez grandes mártires Del pueblo de Israel En la época de Roma Y donde la Gemara nos va a explicar Que Rabi Akiva Y los otros nueve Jajamim de aquellos años Van a morir con muertes Terribles y tormentosas Y brutales En la época De el emperador Adriano Si En la época Después del Jurbán Bait Sheini Perdón Si Bait Sheini Después de la época El segundo Baita Mikdash De unas formas terribles Y se pregunta Ahí la Gemara Bueno por qué Qué decreto cayó Sobre Am Israel Que tuvo que recibir Semejanta cosa Y nos trae la Gemara Que la raíz De todo fue Los diez Hermanos de Yosef Y entonces Nos manda una historia En el origen Del pueblo de Israel Todavía antes De que fuéramos Esclavos en Mitzray Y nos dice Ahí está el motivo Por el cual Tantos siglos después Am Israel Va a tener que pagar Con diez grandes mártires Del pueblo de Israel La Gemara Lo que va a explicar Es que va a venir Uno de los grandes Sabios Y emperadores De Roma Y va a cuestionar A los sabios de Israel En aquella época Y les va a preguntar Cuál es el castigo Que establece la Torah Y que establece El Dios de Israel Cuando una persona Secuestra a otra Y la Torah dice claramente Que quien secuestra A una persona Morir Morirá Pena de muerte Cuando En la Sereta de Ibrot Dice Lotignov No robarás Y así lo traducimos Realmente no es correcto Ya que robar es Gezel Cuando se dice Lignov Y que lo traducimos Igual como no robar Pero está equivocado Se refiere a no robar Un Nefesh No secuestres No le robes A una persona Su libertad Y tenlo detenido Ahí escondido Pidiendo un rescate El secuestro La Torah dice Pena de muerte Kadosh Baruj Hu Dice pena de muerte Y entonces Dice bueno Dice El rey de Roma Si esto es así Quiero que me expliques algo En la Torah Que tú dices Que dice eso Hubo 10 Personas Que secuestraron A un hermano Lo metieron Lo metieron en un pozo Lo agarraron Lo desvistieron Lo vendieron ¿Dónde está El castigo de ellos? ¿Dónde está? ¿Por qué pudieron Casarse Tener hijos Bajar a Egipto Y de pronto Y de pronto No hay castigo? Y entonces Se escucha Dice la Gemara La acusación En el cielo Y Hashem decreta Que 10 grandes sabios De aquellos años De la época de Roma Estamos hablando 1500 años después Van a tener que pagar Con su vida Por Aquellos 10 hermanos De Yosef Que de alguna manera Quedaron impunes Aparentemente Aparentemente Y no recibieron Su castigo Vuelven a preguntar Nuestro Jajamim ¿Y qué culpa Tiene Rabia Kiva De lo que hizo Shimon? ¿Y qué culpa Tienen los otros Rabanim? Y entonces A nivel del Zohar Vamos a encontrar Que nos van a explicar Que en realidad Esos 10 Son los mismos 10 Y que son Gilgulim Es un Gilgul Es una reencarnación Mil y pico De años después De aquellos hijos De Yacob Que ahora Reaparecen en escena Siendo otra vez Los grandes De la generación Y entonces Aquellos grandes De la generación De 1500 años atrás No lo recibieron Pues ahora lo reciben Ahora bien La Gemara dice esto Los Yehudim Que vivían En la época De Rabia Kiva ¿Qué entendieron? ¿Qué comprendieron? Nada Solamente Pobre Rabia Kiva Incluso Acuérdense Ese Midrash Que hasta Moshe Rabenu No entendía Y esto lo que merece El gran problema Cuando aquí Dice Tú no te desesperes De las pagas Es porque realmente Nosotros No entendemos Y lo que nosotros Vemos Es Y lo hemos Lo hemos dicho Muchas veces Están limitados Un pedacito Tan pequeño De toda una película Fíjense Aquellos que han ido A ver películas Y a veces Van al cine Que de pronto ¿Qué sucede? Cuando llegamos Y la película Ya tiene un minuto De haber iniciado Y de pronto Puede suceder Que no entendimos Después Nada No entendimos Nada de la película Porque nos faltó Ese minuto Donde fue una escena Muy importante Donde el personaje Abre una puerta Y bueno Y nos perdimos Esa escena Y como nos perdimos Esa escena Ya no entendimos Nada O nos hicimos Otra película Si O sea De pronto Ya entendimos Todo al revés Nosotros No es que llegamos Un minuto tarde A la película De Kadosh Baruj Hu Quien sabe Cuantos minutos Vemos de esa película Quizás en total Vemos dos minutos De una película De 180 minutos Y queremos entender Toda la película Y no entendemos nada Entonces Cuando aquí está escrito No desesperes Es realmente Lo que nosotros Llamamos Aceptar Si El Din de Kadosh Baruj Hu Cuando Cuando sucede Una tragedia Cuando recibimos Una mala noticia Tenemos que decir Baruj Dayan Emet Baruj Dayan Emet Hashem sabe Yo no sé Fallece un ser querido A la edad que sea ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué tan anciano? ¿Por qué contando sufrimientos? ¿Por qué se fue sin despedirse? ¿Por qué falleció solo? ¿Por qué? Siempre El por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Kadosh Baruj Hu Sabe ¿Por qué esa persona Que yo veo Que es un malvado Aparentemente le va bien? ¿Por qué yo Que soy un tzadik Estudio Torah Me pongo tefilim Voy Hago tzedakam Soy un yehudí Maravilloso No llego a fin de mes Y tengo enfermedades En la casa Y tengo problemas Y el otro Y el otro Aquel Que todo el mundo Conoce Que es un malvado Y hace tantas cosas Mira cómo le va Mira que no tiene ningún problema ¿Por qué aquel Aquella persona Tiene cuatro, cinco, seis, siete hijos Cada dos minutos avisa Adivina qué Ya estoy embarazada Adivina qué Adivina qué Y la otra persona Ya lleva quince años Tratando con su marido Tener un hijo Y no puede ¿Por qué? ¿Por qué de pronto Una persona Después de quince años Tiene un hijo Y a los tres años Hasbe Shalom El hijo se va de este mundo Y uno dice Bueno quince años Esperándolo Y ahora viene Kadosh Baruj Hu Y me dice Sacrificalo ¿Cómo puede ser? Y entonces Es admitir Con humildad Con humildad Que realmente Nosotros no comprendemos Y es algo Que nos revela mucho Es realmente algo Que nos Puede llegar a enloquecer Por eso la palabra Por acá es No te desesperes No te desesperes Por si aparentemente No viene lo bueno Y no te desesperes Por aquello que tú Estás viendo como malo No desesperes Kadosh Baruj Hu Una de las cosas Que siempre sabemos Es que es Dayan Emet Dayan Emet Y todo lo que él hace Es con una justicia Total No como la justicia Nuestra Cuando estuvimos estudiando Hace varios meses Y con la Minoría del grupo Todo el tema De la Shoah Ahí habíamos visto Justamente este tema De como las cosas Uno no puede llegar A entenderlas Como realmente Están fuera De nuestro alcance Como poder comprender Una Shoah Como poder comprender Una Shoah Pero al mismo tiempo Como poder comprender Medinat Israel Porque es increíble Que cuando llega La Shoah Preguntamos Y Hashem donde estuvo Y cuando llega Tres años después El nacimiento De Medinat Israel No preguntamos Hashem donde estuvo ¿Por qué? Porque bueno Uno es un golpazo Y el otro Fue Una simjá muy grande Entonces definitivamente Así como estuvo En la Shoah Así estuvo En Acamat Medinat Israel La semana pasada Cuando el Ra Entró Y dio su Duhar Torah Y dijo ¿Ustedes saben Lo que era aquí En 1948? Nada ¿Cuántos éramos? Nadie ¿Quiénes éramos? La mayoría sobrevivientes De la Shoah Que llegaron aquí Cada uno Con sus traumas Con sus problemas Imagínense Sobrevivientes De la Shoah Dos años después No Ustedes han conocido Sobrevivientes De la Shoah 60 años después Después de que lograron Casarse Tener hijos Tener familia Tener trabajo Asentarse Ver que la vida continuó Imagínense una persona Que le mataron A toda su familia No que tuvo una tragedia Que falleció el abuelito O que falleció Dios no lo quiera Un hijo Que le quitaron A todos Le quitaron Todo su pasado Le quitaron Todo su presente Le quitaron Su identidad Su casa Su país El lugar de trabajo Sus estudios Le quitaron todo Lo marcaron Tuvo que vivir El asesinato dramático De toda una familia Personas que llegaron A un campo Cuando fueron deportados Con 70 familiares Y salieron Solos Solos Sin sus padres Sin sus hermanos Sin sus hijos Sin sus primos Sin sus abuelos Sin nadie Sin nadie Y de pronto Se abre la puerta del campo Y le dicen Eres libre Eres libre ¿A dónde? ¿Qué hago? ¿De dónde saco fuerzas? ¿Cómo le hago? Realmente Es algo impresionante Cuando nosotros hablamos De burá De heroísmo ¿Qué heroísmo Tuvo esta gente Para salir del campo Y empezar una vida? Realmente Cuando nosotros pensamos En nosotros Y en nuestros Dramas ¿Sí? En nuestros dramas ¿De qué nos quejamos? Uy Me levanté Y no había agua caliente No me pude bañar Uy Qué terrible Me tuve que lavar Con agua fría Fue terrible ¿Sí? Ese es tu drama Ese es tu drama Salí Y me lastimé El tobillo Me tuvieron que poner Un yeso 15 días Bueno Bemet O sea Y son nuestros Pequeños dramas Definitivamente Son nuestros Pequeños holocaustos Y hay personas Que tienen golpes Más fuertes Y de pronto Tienen una pérdida Brutal Pero obviamente Cuando uno entra A comparar Dice Leavdil ¿No? O sea realmente Qué diferencia Entre lo que ellos Tuvieron que vivir Y nosotros Pero además Lo que hacen ellos Después Salen Y Bemet Hay una Nebuá de Yehezkel Que es una profecía Del profeta Yehezkel Que es la profecía De los huesos secos ¿Sí? Cuando está ahí Mirando en un valle Y Hashem le dice ¿Qué ves? Huesos secos Entonces les dice Profetiza sobre esos huesos Y esos huesos Van a empezar A recuperar vida Se van a empezar A unir Se van a empezar A llenar de tejidos De venas De arterias De nervios Se van a empezar A formar los cuerpos Se van a levantar Y Yehezkel Hace la Nebuá Y el Ruach De Kadosh Baruj Hu Desciende sobre toda Esa montaña de huesos Imagínense la escena De los huesos Moviéndose Uniéndose Articulaciones Y se van formando Otra vez Todos los cuerpos Y se levantan Todos los cuerpos Y salen Y obviamente Es una Nebuá De Tjiatameitim ¿Sí? Es la resurrección De los muertos Y explica Nuestro Jajamim Que también es la Nebuá Que le está diciendo A los Yehudim De Babilonia Cuando fuimos deportados A Babilonia Que si bien en ese momento Sentimos que estamos muertos Vamos a recuperar Vamos a salir Cuando uno ve las imágenes Cuando llegan los americanos Y cuando llegan los rusos A diferentes campos De concentración y exterminio Y se encuentran Por un lado Con las montañas De huesos Y de cenizas Pero por otro lado Con seres humanos Que todavía tienen vida Y que no tienen fuerza Para ponerse de pie ¿Sí? Y se los ve Creo que todos hemos visto Esas imágenes Que es hueso y piel ¿Sí? Unas cosas Unos documentos Brutales Y uno ve Hay personas De esas Que estuvieron Después de la Shua Meses En hospitales Para poder Ponerse de pie Hay personas De esas Que lograron Ponerse de pie Ni bien llegó El primer Camión lleno De papas Y se tiraron A comer papas Y al día siguiente Estaban todos muertos Porque no pudieron Resistir El estar comiendo La cantidad Que comieron Después de tanto hambre ¿Sí? Hay veces Que nosotros no entendemos Por ejemplo Cuando uno escucha De la bulimia Y de estas enfermedades De personas Que bueno Que durante Meses Años Dejaron de comer Y se provocaban Adrede Estar volviendo El estómago Después de cada comida Y van bajando De peso Bajando de peso Bajando de peso Y llega un momento Que es irreversible Y que se van Directo a la muerte Y uno dice Bueno pero como Que le pongan Un suero Que coma Y llega un momento Que la persona Ya no se puede recuperar Y hay tantas Personas jóvenes Que estuvieron De alguna manera Jugando Entre comillas Con su aparato digestivo Por diferentes motivos Y después No se pueden recuperar Y aquí La gente De la Shoah Salió adelante Salió adelante Habiendo perdido Todo Y de pronto ¿Qué hago? ¿A dónde salgo? Se acuerdan Seguramente La mayoría de ustedes Habrá visto La lista de Schindler La película La lista de Schindler Al final Está la imagen De cuando llegan Los rusos Al campo De Ahí al campo De concentración En exterminio Allá en Cracovia Abre la puerta Les abre la puerta Y están todos sentados Están todos sentados Así en fila Y les dicen Ya son libres Ya pueden irse Y están ahí sentados Uno se imaginaría Cuando le dicen Ya estás libres Salimos corriendo ¿No? Somos libres ¿Correr a dónde? ¿A dónde voy? A mi familia la mataron La gente de mi pueblo Nos odia ¿A dónde vuelvo? ¿A mi casa? Hubo quienes volvieron A la casa Y a quién se encontraron Con que las casas Ya estaban tomadas Donde las casas Ya vivía otra gente Donde la gente local Los miraba como diciendo ¿Cómo sobreviviste? ¿Sí? Porque obviamente Todos eran este Cómplices Pasivos Y activos ¿No? O sea Si realmente Yo veo que entran A la casa de mi vecino Y le tiran todo Y le vacían todo Y estoy viendo eso Y entonces Después de eso Le digo a mi hijo ¿Por qué no te metes Y ya te pones a vivir En la casa de al lado? Total Esto ya no vuelve más Soy cómplice ¿No? O sea No es que fui Y le cerré la puerta Con un candado Y a ver si regresa En algún momento Tomaron todas las propiedades Todas las instituciones Todos los edificios Se quedaron con todo Y de pronto llego Después de cuatro años Shalom Aquí estoy Si ya regresé Obviamente no lo querían Lo detestaban Algunos regresaron Para ver si se reencontraban Con algún familiar Con algún amigo Algunos encontraron la muerte Cuando regresaron A esos lugares Porque los pobladores locales Los mataron Hubo pogroms En distintos lugares Después de terminada la Shoah Después de terminada la guerra De aquellos que regresaron Otros dijeron No tengo nada para regresar Nada Me voy Y empiezo una nueva vida Y empezaron Y de pronto Al año siguiente La cantidad de matrimonios Que hubo en Israel Fue de un número Impresionante La cantidad de hijos Que nacieron En los años 46, 47, 48 Supera el crecimiento A nivel de porcentaje De muchos años En el pueblo de Israel Había una enorme necesidad De casarse Y tener hijos Cuando quizás La mayoría de ellos Ya estaba casado Y ya tenía hijos Y le mataron a todos Y tengo que empezar Cuando nosotros rompemos Con un novio Este es nuestro drama Y hasta que empezamos Una nueva pareja ¿Sí? ¿Cuántas veces puede pasar Mucho tiempo? Que no nos animamos No nos animamos ¿Por qué? Y vienen nuestros padres Y dicen Bueno, ya No siempre te tiene que ir Así de feo Como te fue la vez pasada El próximo novio Vas a ver Que te va a ir bien Es que yo quería al otro Bueno, pero el otro se fue Pero el otro te hizo Algo que no te gustó Bueno, arranca de nuevo No puedo Todos los hombres son iguales No ¿Sí? Y empezamos Y no salimos adelante Y entonces vamos A un psicólogo Un rabino Y hablamos Y podemos estar Años Años ¿Cuántas personas Pierden a su pareja? A los 40 años A los 45 años Casados ¿Sí? Y no pueden volver A casarse en su vida Y se quedan viudos 50 años Y no pueden volver A tener pareja Y vamos a esta época Y vemos ¿Cómo lo logran? ¿De dónde sacaron Esa fuerza? ¿Cómo lo hicieron? Obviamente hubo Siatad y Shmayá Obviamente Hashem les echó Una mano A cada uno de ellos Para salir adelante ¿A dónde se fueron? Algunos llegaron aquí ¿Qué había aquí? Nada ¿Qué te proponía Eretz Israel? Guerra Guerra Me voy de la guerra Y llego aquí Hay una historia maravillosa Aquellos que ya saben Ler y Brit Lean El libro del Rav Lau ¿Sí? Al Tishlaj Yadhal Anar No levantes tu mano Sobre el muchacho La frase que el Malaj Le dice a Abraham Abinu Cuando le frena la mano Para que no haga el sacrificio de Itzhak Él ahí escribe su historia personal El Rav Lau Rav Lau Que fue quien fuera Rav Arashí de Israel Una personalidad Un Rav maravilloso Increíble Él ahí cuenta Todos los milagros que él tuvo Todo cómo realmente logró sobrevivir Cómo la mamá se separa de él y de su hermano Y le dice al hermano Antes de separarse Cuida a este niño Rav Lau No era Rav Lau Era simplemente el niño Lau De 5 años De 6 años Y la mamá Le dice al hermano mayor Cuídalo Este niño no le puede pasar nada Este niño se tiene que salvar Y van Y él va contando Todas las peripecias que van viviendo O sea A la mamá la suben a un tren Y ya desaparece Y nunca más ya se la vio Y ellos empiezan A ir de un campo a otro campo A un tren A otro tren Y el hermano Todo el tiempo haciendo cosas Para salvarlo al hermanito Cómo lo va metiendo en lugares En la mayoría de los campos Los niños llegaban E inmediatamente los mataban Cómo lo va disimulando Cómo lo va escondiendo Una y otra vez Cómo van en un tren Cuenta En uno de los traslados Y lo separan A los dos hermanos Y al Al que de luego fue el Rav Lau Lo ponen 6, 7 vagones adelante Y él atrás ¿Sí? Y ahí van El tren va viajando Y va viajando Y el hermano desesperado Porque sabe Que lo van a matar al hermanito Él ya tiene el hermano Como 16 años Más grande Pero el hermanito Lo van a matar Y entonces cuenta Cómo con las manos Empieza a levantar Las maderas Del piso del vagón Para hacer un orificio Y entonces En la parada Cuando el tren iba parando ¿Sí? Porque hacía paradas Para subir más Yehudim Para bajar cadáveres Para hacer control Cuentas, etcétera Entonces en esos momentos Él rompía con las manos Imagínense Que se está rompiendo un vagón Y entonces Cuando paraba el vagón Se escabullía Por el agujero Del vagón Caminaba entre las vías Y el vagón O sea, agachado Y se iba al vagón de adelante Y estando desde abajo del vagón Empezaba a romper el vagón Desde abajo Y se metía en el vagón de adelante Para ver si ahí estaba el hermano Cuando veía que el hermano no estaba Se iba Se volvía a su vagón Porque además En cualquier momento Podían abrir la puerta Con las listas Y ver si estaban o no estaban Y entonces En la siguiente parada Caminaba dos vagones Tres vagones Cuatro vagones Hasta que encuentra al hermano Después de cinco vagones Lo encuentra Lo baja por ese agujero Y lo trae con él Hasta el último vagón Y después de haber logrado eso De pronto están viajando Y antes de la siguiente parada Para el tren En un lugar donde se bifurca Dividen el tren en dos Hasta donde estaba El vagón del hermano Los llevan para un lado Y a ellos viene otra locomotora Y se los lleva para otro lado Es decir Si no hubiera llegado Ya no hubiera visto nunca más Al hermanito Y entonces Así va contando Y contando Una escena Y otra escena De tantos De como se fue salvando Pero finalmente La guerra termina La guerra termina Y cuando él termina Bueno Es de tantos niños Que quedaron huérfanos Y solos Él quedó con el hermano Este Y entonces se organiza todo Para que venga Eretz Israel En los años 45 46 Y cuando llega aquí Eretz Israel Si Después de haber estado allá En los campos Sin todo lo que tuvo que vivir Este niño Que ahora tendrá 9, 10 años Más o menos De pronto llega Y los ingleses Lo agarran Y se lo llevan Y ahora va a estar En un campo De prisioneros inglés Por haber intentado Entrar a la tierra De Israel Clandestinamente Y entonces De las alambradas De un lado Pasa a las alambradas De otro lado Y de pronto Dos años después Ya se habla De que van a hacer La Medina Y eso que significa Que vamos a salir A la guerra Contra quien Contra todos los países árabes Y entonces Obviamente Quien va viviendo eso Dice bueno De que se trata O sea Salí del campo De exterminio Para irme a un campo De prisioneros Y ahora salgo Del campo de prisioneros Para irme a una guerra Y sin embargo Lo hizo Y lo logró Y sobrevivió Y formó familia Y tiene hijos Y el Rav Lau Son Siempre me olvido Pero son decenas De generaciones De Rabanim Ahí cuenta en el libro Cuantas Es algo maravilloso La dinastía Que tiene de Rabanim Y uno de mis hijos Estudia Con uno de sus nietos De los Hazakim Y ahí siguen Las generaciones De una familia De una de las tantas Familias de Am Israel Cuando dice Al-Titi a Eshminapuranud ¿Dónde se esperes? Kadosh Baruj Hu Tiene sus cuentas Tiene sus tiempos Nosotros no entendemos No sabemos Absolutamente Nada Nada Cuenta ahí el Rav Lau Ya que les conté Porque las historias De él nos Nos Ilustran bien Cuenta que Cuando empezó Todo Llegaron al pueblo Su papá Era el Rav Del pueblo Del Stetl Y siempre Cuando llegaban Los alemanes La primera De las víctimas Eran los Rabanim Siempre Tenían sus nombres Tenían sus direcciones Sabían absolutamente Todo Y sabían que había Que atacar al Rav Porque el Rav Era el líder Del lugar Y que el pueblo Cuando vea Que el Rav Había sido asesinado Había sido deportado Pues eso ya le iba A quitar Toda la fuerza De rebelarse Y entonces Al padre Él cuenta Como un día Lo agarraron Los nazis Le cortaron Sus peos Le cortaron Su barba Y que de pronto El padre regresa A la casa Todavía golpeado Pero que él Lo ve Y no lo reconoce No sabe Quien es ese señor Si porque Como niño O sea Tiene un padre Con barba Y de pronto Llega un señor Hasta que pudo Reconocerlo Y después El padre Lo agarra A la esposa Y a los hijos Y le dice Se tienen que esconder Y los va a llevar A un escondite Que en el pueblo Ya se habían preparado En muchos lugares En muchas casas Ya tenían sus propios escondites Y entonces Él sabía de un escondite Y dice Vamos a ir ahí Yo no me voy a esconder Yo me voy a quedar Con la gente Si Yo no puedo Pero ustedes si Y los lleva a una casa Donde en el techo Había una puerta Secreta Y entonces Ahí Ya había gente viviendo Ya había Yehudim Que ya se habían metido Y entonces Él Abre esa puerta Y les dice Es mi familia Por favor Que suban Cuídenlos Y que estén aquí Y entonces Cuentan que La gente de arriba Cuando mira Ve a la esposa Ve al hijo grande Ve al nene chiquito Y dicen Su esposa Y el hijo grande Si el chiquito no ¿Cómo que no? No, el chiquito no O sea, él El futuro Raf Lau No Este chiquito Es el que puede hacer ruido Este chiquito Es el que puede llorar Este chiquito Es el que puede poner en peligro A todos los que estamos acá arriba Lo lamentamos mucho Raf No lo vamos a hacer Imagínense Esas Conversaciones Y finalmente El Raf Los convenció Los convenció Que ya no está tan chiquito Que es un niño serio Que es un niño bueno Etcétera Etcétera Le permitieron subir Y él sube ahí Al padre Posteriormente se lo llevan Y tampoco regresa Están ahí escondidos Y la mamá le había dado Para antes de entrar al escondite Le dio una bolsa Con galletas Que había preparado Y una bolsa de papas Pero no chips Como compramos Papas O tubérculo Entero Y entonces Para tener algo Para lo que comer Quien sabe cuándo Van a salir de ahí arriba Y entonces Ahí él estaba Con toda esa comida Y ahí estuvo De ahí va a sobrevivir Cuenta que en un momento dado Los nazis llegan a la casa Esa donde ellos están Y de pronto escuchan Como se tiran los nazis Debajo de la puerta Abajo Había todo un montón de leña Apilada Y los nazis estaban seguros De que eso era el escondite Y entonces empezaron A disparar contra la leña Y tirar la leña Y no los encontraron Estaban arriba Después finalmente igual Los van a encontrar Y van a tener Todo unos años muy largos Pero ¿Cuál es la historia aquí? Pasaron Cincuenta años Y estando él aquí en su oficina Haciendo Rabba Rashid Llega un señor Que pide hablar con él Un señor obviamente mayor El secretario le avisa Que al Rab Y el Rab dice Hoy que me disculpen Pero tengo muchísima tarea Y si no pidió cita Pues no lo voy a poder atender El señor dice Que el Rab no se preocupe Yo espero Cuando pueda Cuando tenga dos minutos Que me atienda Pero por supuesto Que respeto todo lo que tiene que hacer Que no se preocupe Pero yo vengo No me acuerdo si dijo Que venía de Estados Unidos De otro lado Que estaba aquí en Israel Y bueno Quería verlo Cuando el Rab escuchó Que el hombre se iba a quedar Esperándolo Y que no importa hasta qué hora El Rab abrió su puerta Y lo recibió Y entonces Sin que tenga que esperar nada Entonces el Rab El señor se siente Y le dice Mire Porque nos conocemos Hace mucho Muchos años Solo que yo era un joven Y usted era un niño Yo estaba ahí arriba con usted Yo estuve escondido En el mismo lugar Con usted Y yo fui De los que le dijo a su papá Que no entre usted Y yo no quería que usted entre Porque usted me iba a poner en peligro A todos A todos Y yo estaba desesperado Por mi vida Y por culpa de este nene Que tenemos que salvar Nos vamos a morir todos Y finalmente A regañadientes Acepté que usted esté Y el Rab Diciéndole Bueno Eran momentos muy difíciles De pruebas No, no, no se angustie Me dice No Pero no vengo Solamente por eso Usted tenía una bolsa de papas En la mano Y yo le robé una Yo le metí la mano a su bolsa Y le saqué una pap Y para que nadie se dé cuenta Me la metí rápido en la boca Y cuando me la metí en la boca ¿Se acuerda, Rab? Cuando entraron los nazis Yo tenía la papa en la boca Ellos estaban abajo Y yo tenía una papota Y cualquier movimiento que hiciera con mi boca Me iban a escuchar a mí Casi me ahogo Casi me muero Por esa papa que tenía ahí en la boca Pero sabía que si yo Mordía la papa Para partirla Me iban a escuchar Yo puse en peligro a todos No usted Y le vengo a pedir perdón Le vengo a pedir perdón Por la papa robada Le vengo a pedir perdón Por casi poner en peligro a todos Le vengo a pedir perdón Él tenía miedo del nene Y al final Hashem lo pone en una prueba Donde es Él El que va a hacer el ruidito Que pueda llegar a delatarlos Imagínense lo que le costó a esta persona Lo que vivió durante 50 años Para 50 años después venir Y decir perdón Perdón por sacar una papa En una situación así Y perdón por el peligro que puse a todos Son historias Muy fuertes Y toda esta gente Sale adelante Y entonces cuando uno piensa en la Shoah Siempre digo Piensan en la Shoah Piensen en Yom Hatzmahut No se paren Si no se paren Como puede ser semejante tragedia Y semejante regalo de Kadosh Baruj Hu Decía el rabia el otro día Quienes eran acá Cuantos habíamos Siete países árabes vienen a atacar Que armas teníamos nosotros Nada Que estrategia militar ninguna Que ejércitos teníamos Nada Y saben lo que pasó Dijeron ustedes Ganamos Si como De donde De donde Ganamos De donde de Kadosh Baruj Hu Entonces dice Pirkeabot Altitiaesh Cuando no entiendas No desesperes Cuando no entiendes Por qué no viene la Brajá Con todo lo que hiciste No desesperes Hace tres, cuatro años Se me acercó una persona allí en México Empezó a estudiar conmigo En un grupo Y de pronto un día me dice Rav yo ya llevo dos meses Estudiando acá más o menos Digo sí Me dice yo le voy a decir por qué vine Yo le voy a decir Lo que pasa es que Yo estoy muy mal de Parnassá Muy mal Muy mal de Parnassá Y hubo un señor que me dijo Usted empieza a ponerse tefilim Y toma una clase de Torah Y va a ver como todo cambia Y sabe que Ya llevo dos meses Y nada Nada ¿Conocen ese tipo de argumentos? Él lo dijo de una manera Muy así Muy abierta Y muy Muy extrema Pero es un pensamiento Que muchos de nosotros A veces tenemos De decir bueno Pero por qué si yo Ya estoy haciendo esto Por qué si ahora me cuido Por qué si dejé de hacer la Shonarrá Por qué si Por qué no veo la Brajá Porque los tiempos de Kadosh Baruj Hu Son diferentes Y porque lo que tú estás esperando Como Brajá Quizás no es Brajá Porque quizás lo que tú estás esperando Ya tener novio Y quizás Kadosh Baruj Hu dice No, no, no Todavía no es el momento Tu novio está en otra parte Ya va a llegar Espéralo ¿Sí? Bueno, pero tengo 26 años Y ya Bueno, no, no Pero no es ese No es ese No te equivoques Y a veces uno se pone terco Y en vez de encontrar su media naranja Encuentra su media manzana Y después resulta que no No embonan muy bien ¿No? Entonces tranquilo Ya va a aparecer Y no entendemos Y nos desespera O no llega la Parnazá No llega el trabajo Ya mandé el currículum a 1500 lugares Acá con internet A 7 millones de sitios Nadie me llama Nadie ¿Cómo? Si yo soy el mejor diseñador gráfico El mejor analista de sistema ¿Cómo puede ser que nadie me llame? ¿Por qué me tengo que poner a trabajar De repartir periódicos en la calle Si soy con tanto estudio? Kadosh Baruj Hu sabe Tranquilo Tranquilo Entonces no desesperemos Claro Esta frase tiene apenas 4 palabras No desesperes De la paga No desesperes Hashem sabe Ten emuná Ten emuná ¿Cuánto tiempo? Toda la vida Tenemos una emuná Viata mashiach ¿Cuánto tiempo estamos esperando? ¿Cuánto tiempo Hashem le puede pedir al pueblo de Israel Que siga esperando? Dice Rambam Y a pesar de que el Mashiach se demora Tenemos que esperarlo todos los días que venga Todos los días tenemos que esperar a Mashiach que venga ¿Cómo hay que esperar al Mashiach? Dice Rambam No alcanza con decir Como muchos nosotros decimos en estos últimos años Se siente que el Mashiach ya está por llegar Están pasando tantas cosas Se ve Se ve que ya En no sé Un año más Cinco años más Esto ya cambia No, 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 no Dice Rambam Tú tienes que pensar que llega hoy Hoy No dentro de un tiempito Ya no va a tardar En nuestra generación lo vamos a ver No Hoy En cualquier momento empiezan a sonar los celulares Y nos dicen Rápido Tenemos reunión ahí En el tercer Beit Amikdash Ya ¿Sí? Así, así Cuando yo tenía la edad de ustedes A veces preguntaban en aquellos años Bueno, pero cuando lleguen los Mashiach ¿Cómo nos vamos a enterar? ¿Cómo se van a enterar los Yehudines? De todo el mundo Creo que hoy en día no hay duda ¿Sí? O sea, realmente Se desarrolló la tecnología de tal manera Que en el segundo ¿Sí? ¡Ostras! ¡Use! ¡Use! O sea, instantáneo ¿Sí? Me acuerdo hace unos años Cuando explotó el Columbia en el espacio Lo vimos todos ¿Sí? ¿Cuánto tardamos en verlo? Dos minutos La Torre Gemela ¿Cuánto tardamos? Solamente que alguien nos avisó En el momento estábamos viendo todo El segundo avión creo que ya todos lo vimos ¿Sí? El primero nos lo perdimos Pero enseguida pasó algo ¿Qué pasó? Clic ¡Bum! Vemos el segundo avión Todos lo vimos ¿Sí? Obviamente hoy es todo instantáneo Todo instantáneo Y entonces No hay ninguna duda Que nos vamos a enterar al segundo Preguntas que teníamos hace unos años Hoy ya no se preguntan De mente Cuando yo tenía 20 años Claro que lo preguntaba Bueno, pero ¿Cómo lo vamos a saber? Si para yo escribirle a mi mamá una carta Tardamos un mes entero Hasta que va Hasta que viene Se pierde en el camino ¿Cómo? Y eso que yo vivía De una capital a otra capital Imagínense Así eran las cartas ¿No? Desde el Distrito Federal Hasta la Ciudad de Buenos Aires Un mes Para saber si una carta llegó Un mes Certificada Pagábamos más caro ¿Sí? O mandábamos el telegrama Desde justamente ahora Encontré telegramas Que estaban allí En la casa de mi papá Y me los traje de regreso Y el telegrama dice Felicidades ¿Sólo eso? Era por palabra El telegrama se cobraba Por palabra ¿Sí? Y entonces No hay para qué vas a mandar un telegrama Si podemos escribir La palabra Entonces uno llegaba Y le decía Querido papá Te mando muchas felicidades En el día de tu cumpleaños Con cariño Tu hijo Tu nuera Los niños Besos Y entonces entregábamos el texto Y el señor empezaba Son 22 palabras Son 700 shekel ¿Perdón? No, 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 no Besos todos ¿Sí? Todos 600 No, así, así Mi papi se dijo No, Libraja Él contaba Un chiste Justamente De un telegrama Dice De una persona Que le presta A otra persona Una Una bañadera Para que tenga en su casa Una Una tina, ¿no? Una bañadera grande Para que la tenga en su casa Y, pero le dijo Que la va a necesitar Por un tiempo Y luego se la regresa Entonces Pasa el tiempo Y no se la regresa Entonces Le quiere mandar un telegrama Para decirle Bueno, ya Mándamela Que la necesito Entonces Le escribe un telegrama Y le dice Por favor Quiero saber Qué pasa con la bañadera A ver cuándo me la manda ¿Cuánto es? 600 shakers No Por favor Qué pasa con la bañadera Y así le va bajando Le va bajando Hasta que al final Hasta que al final Le escribe Así ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? I ¿Y? ¿Pero qué I es? Y latina ¿Sí? Ese era uno de los chistes De mi papá ¿Sí? Porque así era Así era Pero es lo costoso Que era un telegrama Terrible Terrible Y así nos manejábamos Hoy Baruj Hashem Tenemos Tenemos otros medios De comunicación Y lo vamos a ver Pero aun cuando lo vamos a ver Llevamos ya 2500 años De esperar al Mesías No es chiste 2500 años De esperarlo ¿Cuánto más se le puede pedir A la policía Al que espere? Cuando Rambam dijo Y a pesar de que se demora Lo seguiré esperando Día a día Rambam ya llevó Un milenio Que no está con nosotros ¿Eh? No fue No es el Uno de los Rabanim De aquí que lo dice Lo escribió él Hace mil años ya No es chiste Y nosotros Seguimos esperando Y dicen que hay que esperarlo ¿Saben cómo? Al Mashiach No como lo estamos esperando Cuando uno Hasbe Shalom Tiene a alguien Que está con un infarto En la casa Y pidió una ambulancia ¿Qué hace? Sale Sale a la calle ¿La ambulancia ¿La ambulancia llega más rápido Por salir a la calle? No ¿Verdad que no? Pero salimos a la calle O cuando O lea Cuando va a venir mi novio También puede ser que salga a la calle O él me va a tener que esperar Eso es aparte También sé Que no Quizás él va a tener que salir Un montón de veces a la calle A ver si ya finalmente Terminó la novia De arreglarse Pero Cuando nosotros tenemos Anhelo Porque alguien llegue Pues estamos afuera Esperándolo Dejamos de hacer todo Por esperarlo ¿Sí? Así tendríamos que esperar Al Mashiach No, bueno Mientras tanto ¿Qué hago? Bueno, tú síguele tu vida Tranquilo Y come Y lo otro Y se nos olvida Se nos olvida Porque estamos realmente ocupados Igualmente Como siempre les recuerdo Si de pronto suena el celular Ahora Pero estamos en clase de Torah No se interrumpe La clase de Torah Ni siquiera Para recibir al Melej a Mashiach Si así lo establece La Halajá No, se interrumpe Clase de Torah Porque encima Vamos a ir todos ahí Mejías Con los cartelones Bienvenido Baruch Habay Nos va a preguntar ¿Ustedes de dónde vienen? No, interrumpimos Una clase de Torah Para venir a verte ¿Ah, sí? Chao Los dejo Si ese es Amisrael Si así les importa La Torah Pues los dejo Entonces no No se interrumpen Clases de Torah Ni siquiera Él nos va a entender Por supuesto Si era que estábamos Mirando una película Estábamos en la mitad De una partida De un juego De un videojuego Y Eso sí se puede interrumpir Sin ningún problema Es posible que eso No lo interrumpa Pero la clase de Torah Sí No desesperemos De las pura Nuyot Cuando tenga que venir Hashem lo va a mandar Hay cosas que nos van a tardar Años y décadas Para poder entenderlo Y de pronto Kadosh Baruj Hu Lo hace Y de pronto Miramos hacia atrás Y entendí Entendí Hay otra escena Que nos cuenta Rav Lau En su libro Cuenta de Fue invitado En Estados Unidos A un evento Muy importante Y Con el presidente Creo que fue El presidente Clinton Si no me equivoco Y entonces le dicen Escuchen esta historia Que es muy linda Le dicen al Rav En un momento dado Del evento Se van a apagar Las luces Y se va a prender Una luz En ese atril Que está ahí Adelantito Entonces Esa es la señal Para que usted Se adelante Y tome la palabra Entonces Bueno Está el evento Habla uno De pronto Se apaga Toda la luz Y se ilumina El atril Y él se acerca Al atril Y en el momento Que está con la luz Y está pronto a hablar Se apaga la luz Y se enciende Otra luz En un atril Que está A 5 metros de él Y entonces mira Y hay un general Del ejército americano Que se pone a hablar Entonces él se queda parado Como diciendo Ups Me equivoqué ¿Sí? Y entonces El general dice Yo fui de los generales Que llegaron A aquel campo De exterminio En Alemania En Polonia En 1945 Y Uno de los De las escenas Que vi En aquellos años Fue un par de ojitos Escondido Detrás de una montaña De cadáveres De pronto Vi un par de ojos Que me estaban mirando Que apenas Los pude distinguir Porque estaba Eran cientos y cientos De cadáveres Amontonados Y de pronto Ve un par de ojos Y eran los ojos De un niño Dice Un par de ojos De un niño Cuando vi Ese par de ojos De un niño Dice Me puse a pensar ¿Qué hace un niño En un campo De exterminio? Y dice Solamente puede ser Un niño Yehudí Solo puede ser Así como dijo Miriam Sí, no Miriam Batia ¿Sí? Cuando vio a Moshe en la Teiba ¿Sí? Mirai Brimze O sea, solamente puede ser Un niño de los hebreos Entonces fui Y lo alcé en mis brazos Y luego tuvimos Una relación muy cercana Ese niño está hoy Con nosotros Les presento Al Rav Lau Y se va la luz Y lo ponen Al Rav Lau A ese niño Que creció 50 años después Se convirtió En el Rabino principal De Yerushalay De Eretz Israel De Medinat Israel Esos son los tiempos De Hashem Los tiempos De Hashem Que uno Alguien dice Bueno, ¿habrá tenido Que sufrir el tanto Para poder llegar A ser quien fue? No sé No sé Pero tranquilos Cada uno de nosotros Con sus propias Con sus propias esperas Kadosh Baruj Hu Tiene sus tiempos Y Hashem sabe Lo que tiene que mandarle A cada uno de nosotros Si nos llegan sufrimientos Lo alayno Hashem sabe Por qué me los tiene que mandar No tenemos que enloquecernos Cuando llegan sufrimientos Los sufrimientos Dicen nuestros hajamim Son para purificarnos Y elevarnos Claro que uno No quiere Le pedimos a Hashem No me mandes No me mandes enfermedad No me mandes pruebas No quiero Pero cuando Hashem Las manda Él sabe por qué Si nosotros queremos Obtener un brillante Tenemos que golpear En la piedra Y llegar a acceder Después de muchos Muchos golpes Quizás vamos a llegar A obtener un diamante Un brillante Una piedra preciosa Pero sin los golpes No llegamos Y no accedemos De pronto Esos golpes Nos hacen crecer Nos hacen madurar Nos hacen realmente decir Bueno Baruch Hashem Me pasó tal cosa Cuando pasen cosas Tranquilos Tranquilos Baruch Dayan Emet Es una frase difícil ¿Quién quiere perder Un ser querido? Nadie Entonces vienen los hajamim Y nos dicen Repita Repita Aun cuando la sepamos Repita ¿Por qué? Porque no me cuesta Lo que se dice Tziduka Din Poder entender Poder Leatzdik Justificar El Din Yo no lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué se fue de esa manera? ¿Por qué de esa manera? Justamente Voy a compartirles algo Privado Todo lo que fue El fallecimiento De mi papá Dijeronor y Brajá Es duro Es difícil Y obviamente El año de Abeylut Por algo es Y apenas estoy llevando Dos meses Dos meses y algo Del momento Y entonces tengo momentos De Bum Me voy para abajo ¿No? Y todo lo que fue Pesach Fue muy duro Siempre uno habla por teléfono Constantemente con la familia Pero había Además de las llamadas Hola que tal como estás Estaban las llamadas de rigor La llamada de Pesach La llamada de Rosh Hashanah Se dieran las llamadas Oficiales Que no se Te olvide de llamar A decir Haxameach No es la Obligada Y de pronto este año No tuve a quien hablarle Ya no estaba papá Ya no estaba mamá Ya no estaban los abuelos Ya no había nadie Se acabaron Entonces fue Empezar Pesach Difícil Pero de pronto Viendo Bueno pero tengo hijos Tengo nietos Nietas Uno en camino Si ahora la familia Está yéndose para abajo No para arriba A nivel de generaciones Bueno Pero es cambiar un poco El switch Pero este fin de semana Este Shabbat De pronto me puse a pensar Algo que no había pensado Hasta ahora Y fue Cuando yo lo fui a visitar A mi papá Mi papá estaba en terapia intermedia Y Baruj Hashem Pude estar con él Cinco días Antes de que se fuera Y yo entraba Y estaba ahí Veinte minutos No más Porque no nos dejaban Veinte minutos al mediodía Y veinte minutos a la nochecita Eso era todo Todo Tenía Era media hora Diez minutos entraba mi hermano Veinte minutos entraba yo Mi hermano diciendo Yo estuve todo el tiempo Entrate Te cedo Cinco minutos míos Para que puedas estar Un poquito más con él Entonces veía a mi papá Cuarenta minutos al día Durante Los cinco últimos días De su vida Fueron muy importantes Definitivamente Fueron muy importantes Pero de pronto Entre la visita del mediodía Hasta la visita de la noche Había ocho horas De espera Y obviamente No había nada que hacer Entonces Nadie se queda Entonces cada uno Volvía a su casa Volvía a hacer otras cosas Y bueno Mi papi fallece En ese horario En el interín Y este Y de pronto Este Recibimos una llamada Que nos presentemos En el hospital No nos dicen Absolutamente nada Pero ya cuando recibimos La llamada Pues ya intuíamos Entonces fue un viaje Terrible Para llegar Y que nos digan La noticia Y bueno Y a uno le duele Se pone más El duelo El entierro Bla 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 Y este fin de semana Me puse a pensar En ese momento Y me puse a pensar Bueno Porque al final Estando los dos hijos allá ¿Por qué se tuvo que morir solo? ¿Cómo habrá sido Ese último momento? ¿Habrá estado consciente? ¿Habrá abierto los ojos? ¿Nos habrá buscado? No tengo la menor idea No lo sé No sabemos Y entonces Es una sensación Tan difícil Y de pronto Quizás Hashem dijo Bueno Yo quería que lo vean A papá hablando Lo quería que lo vean Bien Entre comillas No quería que lo vean En el último momento De él ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Sí? Bueno Especialmente esperé Que se fueran Para que finalmente Se vaya Y Y Y Y Besrat Hashem Se fue tranquilo Y se fue bien La verdad que cuando lo vi Cuando nos permitieron entrar Lo vi Realmente un semblante Muy tranquilo Muy tranquilo Y me dio Me dio mucha tranquilidad Verlo a mi papá Este Porque sí Estaba Estaba muy nervioso Estaba Estaba asustado Pero verlo así Este Me dio mucha tranquilidad Pero fíjense que de pronto Dos meses después Me vienen los pensamientos ¿Sí? Entonces estuve un Así Un día así Medio extraño ¿No? Y este Y uno empieza a preguntarse Y preguntarse Hashem sabe por qué Hashem lo sabe ¿Sí? Hashem me permitió Mi papá Una semana antes De que yo llegue O sea Una semana Una semana Antes de que él se vaya Perdón Este Tuve una Aparentemente Se estaba yendo Y mi hermano Es neurocirujano Mi hermano es doctor Y entonces se metió En terapia intermedia Se metió Y en el momento Que había que salirse Se escondió Y se quedó adentro Detrás de una cortina Se escondió Se vistió de médico Y se quedó ahí adentro Y de pronto Él escucha Que mi papá tiene sed Y que dice Que quiere agua Entonces él Se sale de su escondite Y se acerca Con una enfermera Y le dice No me da algo Y ahí Y estalla Que ¿Quién eres? ¿Cómo puedes estar acá? ¿Cómo esto? Y entonces Arma todo un escándalo Miente Dice Yo tengo la autorización Del director Aquí del hospital Y que Y era la una y media De la mañana Dice No le van a hablar A la una y media De la mañana Para preguntarle Pues si le hablaron Y bueno Terminó siendo corrido Pero dice Pero en esa hora Papá estaba muy mal Y entonces Yo pude dar instrucciones De una o dos cosas Para que le hagan Pero papá estaba muriéndose Así dice Papá se estaba muriendo Y en ese momento Es cuando él me escribe Y me pide que vaya Si me dice Pues yo todo el tiempo le decía ¿Qué opinas? Tengo que viajar Tengo que viajar No, pues se está recuperando Y de pronto llega Ven Y Kadosh Baruj Hu Me dio la oportunidad De llegar Si Podría no haber llegado Y claro Y me acuerdo Que cuando estábamos Sacando el pasaje El pasaje para allí La agencia me decía Fecha de retorno Yo voy a ver a mi papá Que está enfermo Pero no sé Que fecha de retorno O sea ¿Por cuánto tiempo viajo? Una semana Quince días Tres semanas Dos meses Un año ¿A dónde me voy? Y era una decisión Que Bueno, pero tiene que cerrar el pasaje No se puede hacer un pasaje abierto Si hay pasajes abiertos Pero que cuestan un montón Ponga una fecha Y después cualquier cosa Cambia la fecha de regreso Y va pagando Cien dólares Cien dólares Cien dólares Cien cambiando Pero bueno Entonces dije Tres semanas Vamos a poner tres semanas Exactamente tres semanas Mi papá estuvo con vida Desde que llegué Cinco días Más el viaje Estuvo con vida Digamos una semana Una semana de Shiba Una semana para levantar todo Y regresar Tres semanas Si Se lo llevó en el momento exacto Si O sea Yo decía Una semana después Una semana antes Todo hubiera sido diferente Hashem sabe Pero obviamente Cuando A veces las cosas las vemos Baruch Hashem Cuando no las vemos Tan claras También Baruch Hashem También Baruch Hashem Porque siempre decimos Es muy fácil Decir Baruch Hashem Cuando las cosas van bien O cuando creo Que las cosas van bien Porque no necesariamente Lo que yo veo bien Es bien Si a veces Ay Baruch Hashem Tengo un novio divino Precioso Un chulo Increíble Si Y después me entero Que tiene otra Por otro lado Mi novio precioso Chulo divino Si Que lo quiero matar Si Pero como No era un novio maravilloso Entonces a veces Nos equivocamos Tengo un trabajo increíble Y al final resulta Que me están engañando Y no me están pagando No me están depositando La jubilación Tranquilos Hashem sabe Y tiene esperanza Para nosotros Pero por otro lado También nos dijo Que caminos hay que seguir Sigámoslo A pesar de que no veamos Claramente Ni el Sahar Ni el Onesh Porque Hashem No manda las cosas inmediato Si fuera así Sabemos No habría libre albedrío Todos seríamos buenos Si 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 No le va a traer El castigo inmediatamente No Si Y la persona Dicen que cuando La persona hace el Shubá El castigo Ya no le recae Porque no le va a traer Así es O sea que ese castigo Nunca le va a traer Y le va a traer Así es Ese es el tema De Din Y Rajamim Cuando es Din Viene Viene Ya no espera Si Rajamim No es que Hashem Se olvida No es que Hashem Dice Bueno pobrecito Lo que pasa que es chiquito Lo que pasa que no tiene dinero Lo que pasa que no tiene conocimiento Lo que pasa que Tiene un Yetzar muy grande Bueno Así como un papá A veces Tiene Rajamim Y le dicen Bueno ya No vi nada Lo que pasó Ya listo Si Y nos hacemos los bobos No Hashem no juzga así Rajamim significa Que Hashem le da tiempo A la persona En vez de que el castigo llegue hoy Te doy tiempo No te lo cobro hoy Te lo voy a cobrar Dentro de 5 años 10 años 20 años Mahon Orá Tu casa en Israel No te lo cobro aquí No te lo cobro